Preocupado y trastornado como la mayoría de no solamente de quiteños, Caridad, sino de ecuatorianos, 13 horas con 16 minutos, las 13 horas con 16 minutos. Justamente aquí, aquí donde estoy parado yo, estaba la señora que vendía caramelos, que vendía cigarrillos. Esta es la avenida Amazonas, la avenida Amazonas y la avenida Isla Floriana. Mira, aquí es la esquina en donde el día sábado, este sábado 21, a las 11 de la noche, a las 11 de la noche, viene este auto que vemos en el video. ¿Cuál es la cámara que filmó y que tiene registrado este video que se ha hecho viral en las redes sociales y que lo tenemos nosotros? Es esta cámara. Ahí estamos viendo ya el video, vemos la señora, primero pasa un auto pequeño y ya viene el auto en cuestión, un auto negro. Un auto negro, que es un SUV, un auto negro grande, según los testigos de acá. Ahí vemos al marido que se acerca a hablar con este señor y este señor indelentemente, señor o señora, obviamente, se va, se echa a la fuga. Vamos a ver nuevamente cómo la señora está vendiendo caramelos, ya que ya vamos luego a ver en las imágenes que aquí hay un karaoke y eso. Miren cómo le atropella a la señora, le atropella a la señora, sale el marido, según los testigos que nosotros tenemos y las versiones que tenemos, sale el marido para comentar, para que responda por el atropellamiento que hay. Es una imagen terrible realmente que nos despaluzna a todos, a todos, como digo, no sólo los capitalinos, sino los ecuatorianos. Es un video y es obviamente una acción que no puede quedar en la injusticia, no puede quedar en la impunidad. La cámara entonces que refiere ese video es la cámara que estamos viendo en este momento. En este momento, si por favor, producción me da paso. Aquí, esa es esa cámara, es la cámara de un karaoke que se encuentra aquí en la avenida Amazonas. Esa es la cámara que registró, por acá vino. Pero vamos también a ver una cámara del EQ911. Venga, por favor, un ratito. Hay una cámara del EQ911 que se encuentra aquí en la avenida Floriana, Isla Floriana. Ahí la estamos viendo. Entonces, obviamente, nos hemos comunicado con los personeros del EQ911 y ellos están en averiguaciones para ver la placa del auto. Ahí estamos viendo esa cámara del 911. Tenemos al testigo, a don Óscar Álvarez. Don Óscar, venga por acá un ratito, por favor. Don Óscar es el caballero, el sí humanitario, el sí solidario que llamó al EQ911. Don Óscar, muy buenas tardes. Tenga la bondad. Usted le vio cómo llegaba el auto este negro. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, la verdad que el carro venía justamente aquí en la Floriana. Él coge a la derecha, pero se sobresale y a lo que se sobresale, él se monta sobre la vereda de aquí de la derecha. Venía a velocidad, don Óscar. A velocidad venía y la señora estaba parada ahí al fil de la vereda. Y con la velocidad que él vino, la cogió y la atropelló a la señora. La chipió como unos dos metros más o menos. Dos metros, dos metros. La expulsó y usted llamó al EQ911. Enseguida yo llamé al 911 y viendo que no me respondían, entonces yo le dije que le hagan el ataje por la Tomás de Berlanga porque el señor se fue rumbo al norte. Se fugó inmediatamente. Inmediatamente él iba acompañado con una azafata. Una señora iba acompañada. Entonces es un señor, es un señor el que manejaba. Exactamente. ¿Acompañado de quién? De una señora. Tal vez usted pudo percibir si es que el caballero estaba tomado, ingirió licor. Tal vez pudo percibir eso desde afuera, desde que usted lo observó. Desde que yo lo observé el señor iba era ebrio. Totalmente iba ebrio porque con la jugada que hizo ahí en la circunstancia que hace aquí a la curva, entonces el señor iba súper ebrio. Y a lo que yo me le quise botar a la cartera y que para hacerle el ataje, el señor casi se volca ahí contra la otra farmacia. Muchísimas gracias. No se me vaya, don Oscar. No se me vaya. Porque ahora a las dos de la tarde les tenemos más información. Hay testigos también, este caballero también, el joven de por acá. ¿Hay muchos accidentes acá, por acá en la isla Floriana y Amazonas? Buenas tardes. En realidad no he visto un accidente de esa magnitud. De esa magnitud que nos preocupa a todos. Así es. Correcto, caballero. Bueno, hoy a las dos de la tarde, por favor, pendientes. Hoy a las dos de la tarde, pendientes, para que, por favor, tengamos más información. ¿Qué dijo la Agencia Metropolitana de Tránsito? ¿Qué dice la Policía Nacional? ¿Qué dicen los personeros del EQ911? Eso lo vamos a tener a las dos de la tarde. Saskia, muy buenas tardes. Una con 20 minutos.